No te pongas la corra, pato va, no te pongas la corra Palmas, lo de tu muerte va a ser un misterio Viña patada, puñalada Para la ruptura No me quieras sacar pa' toda No me quieras sacar pa' toda No te pongas la corra, pato va, no te pongas la corra No te pongas la corra, pato va, no te pongas la corra Palmas, lo de tu muerte va a ser un misterio Viña patada, puñalada Viña patada, puñalada ¡Eso! Viña patada, puñalada 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 Música